Están llenas, hay dos outs, primera parte del séptimo episodio, Giancarlo Mejía, here's the pitch, adentro, ay cuidado, ay por poco lo golpeé, ay a mi me dolió, ay cuidadito, cuidadito, este hombre batea 3'33, con tres vueltas remolcadas, Giancarlo Mejía, key moment of the game, here's the pitch, afuera, no, dos bolas en forma consecutiva, está tratando de dibujar, y esta es una situación en la que usted tiene que retar ese bateador, pase lo que pase, usted lo reta, visitirle pedra, here's the pitch, uff, I can believe it, tres bolas, y ahora va a tener que tirar por el medio, lo que debió hacer hace dos picheos, vamos a ver, uy, pero ahora, hay un picheo ahí, con un buen picheo, para engañar al bateador, here's the pitch, bomba, ven para acá mi niño, para donde tú ibas, ven batea, para donde tú ibas, que moment of the game, todo el mundo de pie, se paraliza el país, el momento más emocionante del juego, Giancarlo, here's the pitch, bomba, sabroso, me voy a poner malo, miren los fanáticos del lado del liceo, como están de pie, las emociones, a su más alto nivel, aquí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, este pudiera ser un lanzamiento, memorable, en lo que resta de temporada, Giancarlo, here's the pitch, señores, quítense del medio, quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del liceo, keep up and of the game. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!